Están 4 en punto La mayoría De verdad El Empire State Mira aquí abajo Ese grandote que está ahí El Empire State El Empire State El Empire State El Empire State No Aquí estaban las torres Mira Mario Ahí estaba Esos que están construyendo Ahí estaban Ve esos hoyos que están ahí Ahí ve Aquellos dos huecos Ahí estaban Un día Un día No No Un día Un día No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esos edificios que están allá, a la parte del puente de Brooklyn, ahí es la sociedad. No, no. 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 Ahí está esa bola del mundo. No, no. 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 Gracias por ver el video.